Hola, soy Antonio, bienvenidos a mi canal Un Jardín en el Ático. Esta semana estamos en Portugal, en el Jardín Botánico de Portugal. Y bueno, pues he encontrado aquí esta planta que no sé realmente lo que es, porque tengo que decir que este jardín no está muy bien identificado, por no decir nada identificado. Pero bueno, realmente es espectacular, como podéis ver. Y bueno, pues quería hacer desde aquí la presentación, la cabecera del programa. Bueno, ya os digo que en este programa van a faltar identificaciones bastante, porque ya os digo que hay muy poquita identificación. Pero bueno, por lo menos si es un jardín que os va a gustar, si te gustan las plantas te va a gustar porque es bonito, ¿no? Pero bueno, está un poquito falta de cuidados, un poquito desorganizado también, ¿de acuerdo? Pero el entorno es, la verdad, que es bastante agradable, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, dadle a me gusta si os gusta y suscribiros al canal, que necesitamos unos poquitos más. Y la semana que viene nos veremos con nuevos contenidos. Gracias, hasta la semana que viene. Buenas, pues empezamos por la zona de los cactus. Esto que estamos viendo es un aloe ciliaris, que bueno, veis que está en floración y difiere un poquito de otro tipo de aloes, porque no tiene tantas esquinas así con pinchitos ni nada de eso. Lo que es esta zona está a la entrada del parque y bueno, pues nos muestra sobre todo aloes. Esto es el aloe arborescente, un tamaño bastante grande. Y bueno, es una especie, bueno, también tenemos aquí Crassula ovata o lo que es la planta de jade, que ahora vemos en muchos sitios. Y bueno, pues es una especie como de rocalla. Y mirad aquí esto que os estoy poniendo para fijaros en el suelo. Bueno, también aquí te mostró Cereus, ¿sí? Cereus repandus se llama, ¿sí? De Sudamérica. Y mirad el suelo, la cantidad de verde que tiene, pues porque hay mucha humedad. Es una zona con un clima atlántico y bueno, pues eso tiene bastante humedad en el ambiente. Lo cual me hace extrañarme, ¿no? De lo bien que están estas plantas crasas. Por ejemplo, esta Dracaena, este Drago, que mirad aquí tiene semillas. Podemos ver semillas. Estuve a punto de coger algunas, pero al final no cogí, se me olvidó. Y bueno, pues mirad qué tamaño tiene muy, muy grande. Y lo que os decía, que con este clima atlántico, la verdad que plantas que son crasas, que no deberían de estar muy humedad, pues se han adaptado muy bien. Y son sobre todo eso, ya podéis ver con la ramificación que tienen y todo esto, que son, bueno, pues plantas muy, de bastante edad, una edad considerable. Esto también es una euphorbia, exactamente. Una euphorbia balsamífera de África, de la zona de África. Y bueno, lo que sí que podemos ver así en general, pues son esos muchos tipos aloes. Y bueno, sí, aloes, sí, también agaves. Este, bueno, agave es el tipo americana, agave americana, que variegado, como podemos ver. Y bueno, pues otros muchos agaves que no están tampoco identificados, y yo no os puedo decir exactamente lo que son, porque no lo tengo tan claro. Lo que os comentaba antes, ¿no? Que quizá falta un poquito de identificación. Bueno, aquí vemos también otra inflorescencia también de agave, que bueno, sabéis que normalmente, bueno, normalmente no, los agaves cuando florecen muere la planta madre, digamos, pero siempre luego salen hijitos alrededor y sigue con su reproducción. Y la muerte de esa planta madre no es de un día para otro, se prolonga bastante y bueno, es llevadero de ver en un jardín. Y bueno, esto que estoy poniendo ahora mismo es porque me ha llamado, es una portulacaria afra. Es de la misma familia que la planta de jade y todo esto. También la llaman planta de elefantes porque creo que le gusta mucho, pero la quería aquí poner en particular porque, bueno, mirad que la han podado como si fuera un bonsai con un arbolito, ¿no? Y la verdad que está muy bonito, han conseguido una forma muy chula, muy armoniosa. Bueno, por aquí seguimos, por esta especie de rocalla construida con plantas crasas, con más aloes, diferentes variedades, más portulacarias y crásulas, crásulas como estas que veis aquí en el suelo, ¿no? Toda esta zona estaba pegada en sí a lo que era el Museo de Ciencias Naturales porque dentro del jardín, el jardín botánico se engloba dentro del Museo de las Ciencias Naturales. Por eso os decía que era un poquito una pena que estando con una colección como la del museo y todo esto, que no esté todo más identificado y un poquito más cuidado, la verdad. Aunque lo podemos, también, vuestros son más aloes, también lo podemos pasar un poquito pues por el hecho de que son plantas tan grandes con tantos años que por sí mismas, pues ya la verdad que lucen muy bien. También, bueno, estrelicias como esa que estáis viendo ahí, aquí no pegaba mucho porque era en medio de lo que era el jardín de los cactus, pero bueno, os la pongo porque estaba espectacular, con un verde increíble. Y bueno, pues por aquí ya con este último drago saldríamos de lo que era esta zona de los cactus y de plantas crasas. Y seguimos viendo más cositas. Bueno, esto que os estoy poniendo aquí en el suelo son unas piezas de cerámica porque sabréis todos que en Portugal y en Lisboa hay una gran tradición de cerámica, de azulejos y todo este tipo de cosas. Entonces, pues por ejemplo, tenemos este pedazo de araucaria. No sé la especie exactamente de esta araucaria, pero era un árbol que medía del orden de unos veintitantos metros de alto y con un grosor de tronco muy grande. Y bueno, pues están distribuidas por todo el parque estas esculturas hechas en cerámica. En este caso son unas, como unas semillas de eucalipto parecen, ¿no? Son bastante grandes, son unos 30 centímetros, las más grandes de diámetro. Y bueno, pues están dispuestas, hay mucha obra de este tipo dispuesta por el parque, como la verdad que contribuye a embellecerlo porque es bastante bonito. Y bueno, pues eso. Sobre todo estaban alrededor de árboles como este, que son como ejemplares ahí imponentes de un tamaño muy considerable. Y bellísimos, por supuesto. Bueno, aquí me he centrado un poquito más en esto porque no había muchas flores en el parque en sí. Esto es un viburnum, que sí que es verdad que con este clima de aquí, que es tan húmedo y así un poquito más en la zona de esta sombría, la verdad que esta planta estaba floreciendo, pero a tope un montón. Y la verdad que llamaba bastante la atención. Lo que eran árboles y plantas con hojas muy grandes, había muchas porque, como se hacen sombra unas a otras, estaban creciendo más en sombra y por lo tanto había menos flores, pero un desarrollo mucho mayor de lo que era todo lo que es la hoja en sí. Aquí en este lateral vemos una especie de acequia que estaba seca porque tenía en este jardín hay como cuatro lagos, creo recordar, sí, cuatro lagos, pero bueno, también hay muchos que están secos o no, pero bueno, si estuvieran corriendo el agua la verdad que estaría mucho más bonito. Pero bueno, ya os digo, ya podéis ver la cantidad de humedad. También en este jardín se ha trabajado mucho esta especie como de sotobosques, sotobosques, lo que es la planta que crecen debajo a la sombra de otros árboles. Esto de acantus, por ejemplo, hay un montón de praderas con un verde súper bonito. Bueno, aquí os quería poner un taxodium o un ciprés de los pantanos porque tenía las raíces súper curiosas, que es todo esto que estamos viendo aquí, que son el taxodium o ciprés de los pantanos, que es originario de la zona de América del Norte. Crece en pantanos y en zonas muy húmedas, con lo cual en este ambiente tan húmedo pues funcionaba maravillosamente. Y tiene este modo de sobrevivir, que son raíces, estas especies de pivotes que veis que salen del suelo, que os enfoco aquí, son las raíces del árbol, que lo hace para que se le oxigenen, porque viven aguas en zonas muy húmedas, para permitir que las raíces estén oxigenadas y pueda vivir mucho tiempo. Era un árbol también enorme, muy grande, tenía yo creo que sus 15 metros como mínimo. Yo no los había visto, por lo menos aquí en España. En España no los había visto tan grande. Este es el primero que veo tan grande aquí en Lisboa. Y bueno, es de hoja caduca, ahora no tenía hojas, pero en breve empezaría a echar hojas. Y bueno, la verdad que es un árbol bastante impresionante. Sobre todo si tienes algún tipo de jardín, ya os digo, donde tenéis mucha humedad y todo eso, la verdad que son árboles que toleran muy bien esa humedad. Y luego tiene este plus de la raíz que sale hacia afuera para oxigenarse, que es bastante curioso y muy bonito. Bueno, aquí tenemos la zona de las palmeras. Esta que vemos ahora es una braea armata, que la llaman también palmera azul mexicana. Y bueno, tiene una peculiaridad que aquí os lo pongo en la foto, que son esas inflorescencias que crecen un montón de metros desde arriba hasta abajo. Pueden llegar hasta los 15 metros perfectamente. Aquí habían hecho una especie de pradera con algunos macizos debajo de lo que eran los troncos. Pero lo que os digo es que hay muchas palmeras que no están identificadas. Y es una pena porque sería muy interesante de saberlo. Estéticamente es muy chulo porque es una especie de heladera donde están todas las palmeras de muchas variedades, de muchas especies. Y algunas pues con unos tamaños bastante altos, como podéis ver aquí. De hecho, yo creo que alguna de ellas llega a los 20 metros. O sea, eran plantas muy grandes y con muchos años. Y bueno, una curiosidad, bueno, a mí me ha parecido muy curioso, es que pensaba yo que con... Sí, es verdad que el clima es muy húmedo y favorece el crecimiento de estas plantas. Pero pensaba que era un poquito frío para ellas. Pero bueno, mirad la gama de adaptación que tienen... El rango de adaptación, mejor dicho, de estas palmeras, ¿no? Que aunque algunas son tropicales, bueno, ahí al fondo vemos una palmera datilera que es así, aguanta frío sin problemas. Pero bueno, habían palmeras que son de las consideradas tropicales. Y la verdad que habían ido aquí muy bien. Estos praditos donde están así plantadas, la verdad que hacen respirar en sí el jardín. Dan más volumen, más perspectiva, más profundidad. Y son muy bonitos. Ya sabéis, si tenéis un jardín que os permita hacer estas praderas con palmeras, realmente son muy llamativas y muy bonitas. Bueno, aquí detrás también os quería poner esta dracaena o dracena, que porque tiene un tamaño muy considerable, muy grande. Y al lado, esta especie de bosquecillo de estrilicia nicolai, que había distribuido por todo el jardín bastantes bosquecillos de estos de estrilicia nicolai, que dentro de las plantas de las aves del paraíso, son de las que adquieren un tamaño más grande, las flores más discreta, porque es pegada al tronco, blanquita, y aunque es muy grande, pero no es tan llamativa como la reginae. Pero bueno, mirad qué verdor más intenso en esta humedad que tenían y en esta sombra. Y de hecho también me llamó la atención que no tenían hojas demasiado dañadas, solo, bueno, la vez que es su crecimiento natural de estas plantas en muchas ocasiones. Es una protección contra el exceso de viento. Pero bueno, ya ves que tenían todos unos troncos desarrollados muy, muy grandes, y eran, pues, dar un aspecto muy exótico en general a todo el parque. Bueno, aquí tenemos un ceibo especiosa, que, bueno, realmente en muchos países lo llaman, bueno, aquí veis con sus flores, ya seguramente lo habréis identificado, ¿no? Era un ejemplar grandísimo, totalmente muy, muy, muy reseñable, ¿no? Su aspecto, con una zona de raíces que ahora la vais a ver, pues la verdad que debía ser un árbol con muchos años. Por ejemplo, es lo que os decía, que sería muy interesante saber cuántos años tenía este árbol, ¿no? Porque, ya os digo, era súper bonito y no estaba identificado en ningún lado. En algunos países, sé que en Argentina, por ejemplo, lo llaman palo borracho o árbol de las lanas, porque sus frutos, cuando maduran, son una especie como de lanita, de tejido. Y, bueno, cuando está en floración es un árbol bastante increíble. En la etapa más joven sí que es verdad que tiene como alguna especie de pinchitos, pues así a lo largo de todo el tronco. Ya de adulto las pierden. Y aquí esta planta, que es una bombella burguesiae, es originaria de la zona de África, pero de selvas y todo eso con humedad, ¿vale? Es una planta que quiere humedad. Incluso las hojas tienen como unos pequeños pelitos, una pequeña vellosidad. Y, bueno, es una planta bastante, también muy llamativa en la floración. Porque, bueno, había muchos, bueno, por todo, por toda Lisboa he visto esta planta en muchos sitios, ¿no? Pero árboles tan grandes como este no había visto. De hecho, me voy a meter por aquí debajo para que podáis ver toda la floración. Que, bueno, a mí me recuerda un poquito a... Son así como en umbelas, en grupos o en racimos. Y, bueno, me recuerda un poquito como a las flores de los manzanos o de los almendros. Son así bastante delicadas, ¿no? Y en racimitos así. Y la verdad que también se ve que era una planta bastante adulta, bastante mayor. Pero muy, muy bonita. Y, bueno, esto que os estoy poniendo aquí, os lo estoy ahí enfocando. Realmente es un hibiscus rosa sinensis que pone. Es un hibiscus de toda la vida. Pero os lo quería poner porque mirad el tronco que tiene. Son dos árboles realmente. Con un tamaño enorme. Estaba muy bien de hoja porque estaba a la sombra de otros árboles mucho más grande. Pero mirad que había desarrollado, pues eso, totalmente como dos árboles. Con unas ramas, pues increíbles de grosor y de tamaño, ¿no? Y os lo quería poner por eso, por la curiosidad. Por si alguno todavía tiene duda de que sea o no un hibiscus. Ahora os voy a intentar localizar una flor. Porque tampoco tenía mucha floración precisamente porque estaba a la sombra. Pero sí que en la zona donde daba más sol, podíamos ver, ahí la veis, roja. En la parte de arriba, pues una flor que nos confirma que evidentemente es un hibiscus. Pero ya os digo, un tamaño de árbol. No sé yo si alguna vez los que tenemos ahí en un jardín, en el átigo, en la terraza, llegarán a ese tamaño. Pero bueno, nos conformamos con que se mantengan por ahora floreciendo todos los años. Que sí que lo hacen. Bueno, pues esto que os estoy poniendo es una veucornea recurvata. O un pie de elefante, como lo conocemos. Pero os lo quería mostrar porque mirad qué increíble tiene la base creciendo el hecho. Es mirad esa base llena de musgo. Cuando sabemos todo que son plantas que provienen de México y, bueno, requieren una tierra bastante seca, ¿no? Pues mirar esta desafía todas esas historias y mirar qué tamaño tiene. Aunque sí que es verdad que estaba plantada como en una laderita, en una colina. Que imagino que ahí podía drenar muy bien el agua o todo eso, ¿no? Cuando cayera agua que lo podría drenar hacia ese laguito que estamos viendo ahí abajo, ¿de acuerdo? Y entiendo que por eso ha podido crecer de esa manera. Porque ya os digo, que es una planta que requiere bastante sequedad. Y aquí en este jardín hay de todo menos sequedad. O sea, hay muchísima humedad. Y aquí os he conseguido por fin al final enfocarlo. Es una de las esculturas que os digo que hay por todo el parque. Es una carpa y la verdad que es muy bonita. Bueno, todas estas esculturas distribuidas por todo el parque la verdad que contribuyen muchísimo a su belleza, ¿no? A que sea un paseo muy agradable. Este jardín tiene zonas muy bonitas para hacer fotos y todo eso. Es como algo así muy decadente, muy bonito. Esto es otra zona también de palmeras. Diferente a la que os he puesto antes, ¿no? También en la misma disposición haciendo estos pequeños praditos con las palmeras puestas. Y bueno, aquí sí que había alguna más identificada. Pero ya os digo, no es precisamente el fuerte de este jardín la identificación de todo esto. Ah, bueno. Y cuando veo algo identificado sí que me gusta ponéroslo. Por eso veis que os voy a poner. Esto es, lo llaman también el hecho borde o algo así. Es una planta que procede de Australia, de la zona de Australia. Australia es el Omalocladium platicadum, ¿vale? Que es una especie de planta que tiene, hace arbustos realmente. Y bueno, pues esos son planos y recuerda vagamente el hecho. Aunque no tiene nada que ver con los helechos. Pero bueno, os lo quería poner porque yo realmente los he visto. Primero porque está identificado. Y segundo porque yo no los había visto tan grandes en tierra. Conocía más como plantas, pues esos de macetas. Aquí también tenemos una Doriantes, Celsa. Que también es de la zona de Australia. Y se caracteriza, bueno, os pongo aquí una fotito. Porque echan unas flores rojas bastante elevadas. Llegan al metro, metro y pico. Aquí una Farfugium japonicum. También, perdonad, cuesta trabajo a veces estos nombres. También la llamamos boina. Porque tiene eso, la forma de una boina, ¿no? Pero bueno, este es el nombre de ahora. De acuerdo al que os he dicho anteriormente. Porque aquí estaba identificada con el nombre antiguo. Que ahora os aparecerá por aquí. Que aquí lo tenemos. Liguria. Liguria Tussilaginia. Exactamente. Tussilaginia. Exactamente. Esperamos, nosotros la conocemos por boina. También la he puesto porque, claro, evidentemente en este clima atlántico se da de maravilla. Mirad qué tamaño de hojas. Y bueno, pues yo estoy más acostumbrado a verlas en macetas. No así plantadas en jardines. Y menos con estos tamaños. También existe alguna variedad ahora variegada. Con blancos muy bonitas, ¿de acuerdo? Y bueno, es una planta que necesita mucha humedad ambiental. Y por desgracia le gusta mucho a todos los limacos. A los caracoles, a las babosas y todo eso. De hecho, tiene por ahí algún comido. Pero nos vamos a despedir con esta que está perfecta y en todo su esplendor. Bueno, esto es una monstera deliciosa. Todos las conocemos. Las costillas de Adán. Que en este clima y en este parque, en este jardín, tenían unas, vamos, unas dimensiones monstruosas. Estaban enredadas a árboles, creando macizos enormes. Con fruto, porque sabemos que las monsteras echan también frutos. Y bueno, la verdad que eran muy, muy bonitas. Con unos tamaños de hoja bestiales. Esto también nos indica, de hecho ahora os voy a poner una de las hojas. Mirad aquí qué tamaño tiene esa hoja. Está totalmente, vamos, espectacular. Y también aquí, bueno, pues podéis ver que si las acostumbramos, pues con sol, pues la verdad que funcionan bien también. Aunque ya os digo que este sitio era como bastante un brío todo él. Bueno, pues aquí tenemos otro también de, bueno, mirad la humedad que hay en este jardín. Mirad cómo crece musgo por todos lados, ¿no? Que es muy bonito. También es verdad que aquí estábamos muy cerca de otro de los lagos que tenía este jardincito, ¿no? Esta sí era un poco como en inspiración china. Y estaba todo cubierto de lenteja de agua. Que es una planta que, bueno, puede darte un efecto bonito en estos jardines acuáticos. Pero es muy invasiva. Y de incluso si tienes el peligro de que vaya medio natural, hay que llevar mucho cuidado con ella. Porque ya os digo, es una plaga total. Y aquí veis estas esculturas de unas ranas también, que están muy chulas, muy bonitas. Llaman mucho la atención, muy, muy peculiares. Y bueno, pues ya os digo, esto era todo este laguito que tenía, pues eso, esculturas alrededor. Y aquí también al fondo podemos ver, mirad ese macizo de monstera deliciosa. Ya que es, vamos, totalmente de una selva parece, ¿no? A la sombra de árboles grandes y, bueno, desarrollando con un montón de hendidura. De hecho, mirad, es que hasta esto que vemos aquí, que es una yuca normal y corriente. Mirad qué verdor y qué tamaño de hoja tiene. Precisamente eso, por tener poco sol, tener mucha luz. Y bueno, y crecer así en un tamaño más grande de hoja. Como veis, este laguito estaba ahí rodeado por un murito también. Esta zona de aquí era como una especie de anfiteatro, pues donde hacían actuaciones o presentaciones de alguna cosa. Y la verdad que era una idea muy bonita porque era justo ahí en una laderita abierto este especie de auditorio, ¿no? Que la verdad que estaba muy chulo, muy bonito. Y además una zona con sol porque es un jardín bastante umbrío en un principio y no tiene muchas zonas de sol. Aquí vemos otra de las esculturas que os digo que adorna todo el parque, ¿no? Rodeada de musgo y vida. Que era una representación de la naturaleza, decía el cartelito que estaba acompañándola. Y también podíamos encontrar estos nidos para insectos, para avispas y todo esto, ¿no? Que ahora están muy de moda en muchos sitios. Hasta la gente los tiene en sus propias casas, en sus jardines, ¿no? Son un cobijo para animalitos, para insectos. Que son muy beneficiosos para mantenimiento de jardines y todo esto que sabemos todos. Y bueno, esto es ya como la parte más, la parte final donde hay esta escalinata. Donde vemos unas estrilicias reginae, de las que tienen flor. Y bueno, también mirar qué pedazo de macizo de las nicolaias ahí arriba. Y bueno, con esas florecitas también de porcelana, de bueno, sí, de porcelana que se hace aquí en esta zona. Y bueno, un jardín, pues ya os digo, bastante bonito, pero con un poquito de falta y identificación. Pero aún así, la verdad que es muy recomendable de si vas a Lisboa, de dar una vuelta por aquí y echar ahí unas horitas porque es bastante bonito. Tiene su encanto. Aquí unas palmeras también de un tamaño bastante alto. Y bueno, pues esto ha sido nuestra visita a Lisboa, al Jardín Botánico de Lisboa, en Portugal. Esperamos que os guste y que le deis a me gusta. Y la semana que viene nos veremos con nuevo contenido. Un beso, chao, hasta luego. Chau. ¡Gracias!